Hola amigos de YouTube, yo soy Princesa Barani y el día de hoy quiero hablarles sobre qué pueden comprar en el Bazar Perla haciendo free to play como yo. También como consejo me gustaría decirles lo que no deben comprar, pero esto queda al final a cuestión de ustedes. Bueno mi gente, actualmente hay un evento que es la tienda de la suerte. Lastimosamente no es permanente, pero aparece en ciertas temporadas. La verdad tengo sentimiento de encontrados con esta tienda porque a veces te da buenas cosas y a veces no. Lo que la mayoría quiere es la reliquia, pero es un poco difícil conseguirla. Luego está la tienda misteriosa de Talish. Pueden comprar objetos por perlas oscuras y por plata. Algunos objetos no son buenos comprarlos, yo trato de comprar solamente los que cuestan plata y algunos que cuestan dos perlas oscuras o algo así. Luego en el apartado mejores ofertas tenemos los productos de perlas oscuras. Pueden comprar la entrada extra de Camino de Gloria. El cofre de sopa de pollo. Bendición del líder. Certificado Shakatu solamente si necesitan. Y pergamino de recuperación solamente si necesitan. Lo demás no recomiendo que compren porque es muy fácil de conseguir. Se puede conseguir fácilmente mascotas, piedras oscuras, energía oscura, es muy sencillo así que van a gastar sus perlas oscuras sin razón. Pero eso depende de ustedes. En el apartado pack especial pueden encontrar dos packs que pueden comprar por perlas oscuras. La verdad mi gente no los recomiendo mucho, pero son packs que ayudan a hacer los atuendos y bueno, yo no los recomiendo sinceramente. Sinceramente pueden guardar sus perlas oscuras para algo mejor. Pero eso depende de ustedes. Yo les recomiendo que todos los días hagan misiones de recolección, tala y extracción. En vez de comprar packs y recursos que cuestan muy caro. Y recuerden que pueden comprar en la tienda de Talish por dos perlas oscuras. A veces venden cofres de recursos, así que no les conviene tanto este. En el apartado pack de refuerzo pueden comprar por 500 perlas oscuras un mega pack de piedra oscura suprema. El mega pack de piedra oscura suprema, bueno, se ve interesante la verdad. Pero pueden conseguir piedra oscura bastante fácil, así que no sé la verdad. En el apartado pack de reliquia hay un hipercofre de fragmentos de reliquia que te da 200.000 fragmentos de reliquia. Y cuesta 1.200 perlas oscuras. A mí sinceramente me gustaría comprarlo cuando tenga las perlas oscuras necesarias. Pero bueno, eso depende de cada uno. Luego está el pack de crecimiento de totem que cuesta 450 perlas oscuras. Sinceramente no lo recomiendo porque los totems son difíciles de reforzar. En el apartado pack de riquezas van a encontrar el pack de agua bendita. Que pueden comprar fragmentos de piedra de luz por 45.000. Y va a costar 450 perlas oscuras. La verdad que está bueno relativamente porque van a poder entrar en Hadom. Y van a obtener mucha plata a través de eso y experiencia y todo eso. Yo la verdad lo compraría. En la sección cadenas y alcance de nivel tenemos el apartado de alcanzar el nivel. Y pueden comprar alcance de nivel de subyugación que cuesta 1.000 de perlas oscuras. Cuando alcanzan los niveles requeridos van a obtener sello de jefe. O sea, 500 sellos de jefe por cada nivel requerido. Si les interesa tener mucho conocimiento de jefes entonces pueden comprarlo. Pero recuerden que solamente estoy aconsejando. La verdad yo no lo compré pero tengo amigos a los que les encanta hacer subyugación. Así que bueno, creo que a ellos les va a gustar. Luego está la cadena mascotas. Que yo ya compré las mascotas con perlas oscuras. Así que ella me muestra solamente la mascota de perlas blancas. Y esas no las voy a comprar porque soy pobre en tut. Los cofres de mascotas cuestan 400 perlas oscuras. Luego tenemos la cadena de sellos y tablillas. Que pueden comprar un lote de 3.000 sellos y tablillas por 300 perlas oscuras. Me parece bastante bueno, bastante razonable. Y muy interesante para la gente que quiera hacer subyugación y runes antiguos. La verdad que conviene más que este alcance de nivel de subyugación. Porque bueno, no te da mucha diferencia. Es mejor comprar el de 300 perlas oscuras. A comprar el de 1.000 perlas oscuras. Ni siquiera sé hablar, perdón. Luego está la tienda de accesorios y fragmentos. Yo les recomiendo que solamente compren los objetos gratis. Y si les aparece un accesorio rojo o naranja. Traten de comparar el precio con el precio al mercado. Y si les conviene, cómpranlo. Si quieren, obviamente. No es que les esté diciendo, compren. En el apartado fragmentos pueden comprar fragmentos de piedra alquímica. Fragmentos de piedra a luz. Y fragmentos de reliquia. La verdad no los recomiendo mucho. Así que mi recomendación es que no los compren. Luego está el lote de 300 restos de cafras. Por siempre en las oscuras. Yo no los recomiendo a mi gente. Es muy caro y no te da mucho. En la sección función especial y conveniencia. Van a ir al apartado despertar de refuerzo. Ahí pueden comprar consejos de Valks por plata. Yo no les recomiendo que gasten perlas oscuras en consejo de Valks. Ni en las piedras oscuras. En el apartado encantamiento van a encontrar residuos mágicos y esencias mágicas. Yo no les recomiendo que gasten sus perlas oscuras en esto. En el apartado refuerzo de intercambio van a encontrar pergamino de recuperación por dos perlas oscuras. Pueden comprar este objeto no es tan caro y la verdad es necesario. Ahora mi gente no compren nada del apartado de poción. Las pociones las pueden conseguir en todas las ciudades. Pueden comprar la poción de aguante que va a serles útil para poder volverse profesionales. Pero también es un poco cara así que no les conviene mucho. Puede ser útil para poder crear atuendos y cosas así. En el apartado artículos generales pueden comprar el pack de paleta de teñir. Que de hecho yo la compré y la verdad no les recomiendo tanto. Pero si quieren tener una apariencia diferente bueno pueden comprarla si quieren. La paleta da colores especiales al azar. Yo la compré en tres ocasiones. Y las paletas que me salieron fueron la blanco y negro, la rosa y la amarilla. En el apartado inventario y capacidad pueden comprar espacios para su inventario o para llevar más objetos. Y yo ya compré todos los que son gratuitos. Incluso se pueden comprar por plata y por pelas oscuras. Esto solamente va a ser para el personaje con el que están comprando. Si quieren para sus otros personajes deben entrar con sus otros personajes y comprar cada uno para ellos. En el apartado cambio de clases solamente van a poder intercambiar sus armas de ascendidas a despiertas. Y cambio de personajes de ascendidos a despiertos. Por ejemplo si tengo un guerrero y lo ascendí a gladiador. Puedo usar ese ítem que cuesta 50 millones de plata para volverlo berserker. Y para intercambiar sus armas voy a utilizar el ticket que cuesta 10 millones de plata. Después tenemos otro apartado etc. en el que pueden comprar cambio de nombre de clan. Bueno esto es si quieren escapar de alguien y quieren cambiarse el nombre por situaciones X. Bueno mi gente traten de no meterse en problemas porfa. Porque cuesta 1200 perlas oscuras. También está el cambio de nombre de hermandad que cuesta 2000 perlas oscuras. Y el cambio de nombre de personaje que en realidad yo no lo recomiendo porque nadie ve el nombre de tu personaje. Solamente cada uno ve el nombre de su personaje. Aparte que estoy bromeando el cambio de clan. O sea el cambio de nombre de clanes a gusto a ustedes. O sea no les gustó el nombre que tienen entonces pueden cambiarlo por otro nombre. O sea... Eso depende de cada uno. La verdad yo me estaba acordando de la historia de un chico en reddit que estaba pidiendo para cambiar su nombre. Porque lo estaban cazando y yo digo what? ¿Por qué alguien va a querer cazarle a otra persona? Eso es tan horrible. Y luego tenemos el ticket de personaje adicional que cuesta 120 perlas oscuras. Que yo ya compré todos los disponibles. Creo que cada vez que sale una nueva clase te dan una oportunidad de comprar este ticket de nuevo. Luego en la tienda de atuendo en el apartado mascota pueden comprar un gato negro por 400 perlas oscuras. En el apartado personalizar pueden comprar cambio de apariencia por 7 días y cambio de apariencia de montura una vez. Se compran por perlas oscuras pero lastimosamente solamente pueden comprarlo una vez por clan. Y la verdad yo no recuerdo el precio. Creo que estaba a 200 perlas oscuras y el otro estaba a 120 perlas oscuras. Ya que su equivalente sería el de perlas blancas. En la sección puntos sociales y lealtades en el apartado puntos sociales pueden comprar cofres de puntos sociales. Yo les recomiendo que los guarden para cuando haya una actualización que nos dé mejores premios. Así que no gasten sus puntos sociales. Pero bueno eso depende de cada uno. Y bueno mi gente eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los saludos de hoy son para Superbeco de Media. Saludos desde Delfi. Y para SerGeekGM. Muchísimas gracias por ver mis videos. Gracias por el apoyo de siempre y por toda la buena onda que ponen. Espero poder hacer más videos para ustedes. Y bueno lo siento si a veces los temas de los que hablo son un poco aburridos y cosas así. Pero bueno yo dejo a criterio a ustedes. Ustedes pueden criticarme si quieren. Pero por lo general recibo muchísima buena onda. Así que estoy muy agradecida con todos. Y bueno mi gente haters gonna hate. Los quiero muchísimo y no se metan en problemas. No casen gente. Y bueno. Bye bye.